Saludos cordiales, saludos, saludos cordiales, continuamos con lo que refiere a la Constitución Política del Estado, Derecho Constitucional. Previamente, al ingresar a lo que establece el derecho, debemos recordar que el derecho proviene de la volatina directus participio pasado de dirigere, que significa enderezar, ir por el camino recto. En este sentido, el derecho, la ciencia del derecho, es un conjunto de normas, es un conjunto de principios que tienen la finalidad de regular las relaciones de la sociedad entre las personas pasados para que se pueda realizar el respeto de los derechos de las mismas bajo una coerción para que puedan cumplir. Entonces, este conjunto, este conjunto de normas, preceptos, que tienen la finalidad de regular las relaciones de la sociedad. En este sentido, el derecho constitucional, como rama del derecho público, que pertenece al derecho público interno, determinan la organización jurídica, política, así también como los derechos y deberes de los ciudadanos. Asimismo, entre las fuentes del derecho constitucional, tenemos previamente a la historia. La historia registra la evolución de las instituciones políticas que determinan su sistema de organización del Estado. En lo que refiere a la costumbre, sabemos que es la repetición de ciertos actos que se transmiten de generación en generación y que adquieren fuerza de ley. Entre otras fuentes del derecho constitucional, también mencionamos a la Constitución como código fundamental donde se establecen las normas principales sobre la organización, la organización, la estructura del Estado. Es considerado una fuente del derecho. En lo que refiere a las leyes constitucionales, son aquellas que norman todos los aspectos en los cuales se van a regir las instituciones, el Estado. En cuanto a la jurisprudencia, sabemos que es el conjunto de los fallos de los más altos tribunales. En este sentido, tenemos los autos supremos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia y las sentencias constitucionales emitidas por el Tribunal Constitucional. Este conjunto de fallos que son aquellos que realizan la interpretación, aquellos más altos tribunales. En lo que refiere a la doctrina, como el conjunto de teorías que son realizados por diferentes tratadistas que sirven de guía, de base a los legisladores. En lo que refiere al derecho comparado, toda vez que el conjunto de todas las constituciones, las leyes constitucionales en diferentes estados, todo ese estudio de esos tratadistas correspondientes, se realiza una comparación de la misma. En este sentido, el derecho constitucional directamente se relaciona con el derecho administrativo. Toda vez que se realiza este conjunto de normas que rigen la actividad del Estado y presiden la organización y funcionamiento de los servicios públicos. En este sentido, es la relación directa que tiene con el derecho administrativo. Entre las ramas que podemos mencionar del derecho constitucional, tenemos el derecho constitucional nacional en lo que refiere al derecho constitucional nacional, sistematiza, interpreta las normas jurídicas vigentes en un determinado Estado. En lo que refiere al derecho constitucional general, puede considerarse como una teoría general del derecho constitucional democrático-liberal. En este sentido, el derecho constitucional comparado realiza el estudio de las normas constitucionales de diferentes estados para poder verificar sus diferencias, sus coincidencias, realizar una comparación del mismo. En cuanto al origen del derecho constitucional, se remonta hace muchos años atrás en lo que se refiere como disciplina recién aparece en el siglo XIX, pero tenemos los antecedentes anteriores en los cuales se establece en primera instancia, podemos recordar la Carta Magna de Juan sin Tierra, es considerada como el origen de las libertades inglesas porque sus disposiciones fueron las primeras en limitar la monarquía absoluta. Se conformó un consejo compuesto por 24 varones para poder controlar el cumplimiento de la misma. En la Carta Magna debemos precisar que se establece ya en primera instancia la limitación del abuso del poder del monarca. En un sentido, se establece que no puede existir los abusos en lo que refiere tanto a la libertad de locomoción y así también en lo que refiere a los tributos que establecía el reino, que debe, tal como señala el artículo 14 de la Carta Magna, ningún tributo se establecerá en nuestro reino sin el consentimiento del consejo común, a no ser para el rescate del monarca. En este sentido, se establecía un limitante para que no se abuse del poder del monarca, toda vez que debía existir una autorización, un consentimiento del consejo en lo cual refería a los tributos. En lo que refiere también a la libertad de locomoción, es importante señalar que en estas ya se tienen los primeros antecedentes de la protección a la libertad de locomoción, de la habeas corpus, toda vez que en el artículo 16 de la Carta Magna establecían que nadie podrá ser arrestado, ni privado de libertad, ni de sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud de un juicio de pares, no según la ley del país. En este sentido, se establece que se garantiza la libertad de locomoción, porque nadie puede ser detenido, arrestado o puesto en prisión sin que exista una orden judicial. Entonces, se establecen los antecedentes del habeas corpus para el respeto de la libre locomoción, la libertad personal, que se debe tener un respaldo, una correspondiente orden judicial, un mandamiento por autoridad competente en la cual se establezca esta privación de libertad. En caso contrario, se está vulnerando el derecho a la libre locomoción. También nos referimos a la petición de derechos de 1628. Se establece debido al incumplimiento que el monarca realizaba abusando y realizando contribuciones arbitrarias y la privación de libertad, es decir, no cumplía con lo establecido en la Carta Magna, en los artículos precedentes que mencionábamos. Por lo tanto, la Cámara de Comunes elevó la petición de derechos al monarca para que pueda y respete lo que se establece en la protección de los derechos mencionados. También nos referimos al instrumento de gobierno, primera constitución escrita en Inglaterra. Esta fue con la finalidad de establecer una base legal para el gobierno. En la composición de la misma se tiene contemplado los 42 artículos, en las cuales se establece que el poder ejecutivo debía estar a cargo del Lord. Se instituye el Consejo del Estado, conformado por 13 a 21 miembros, y se otorga la facultad exclusiva legislativa al Parlamento, exclusivamente. En lo que refiere al Bill of Rights de 1689, es la ley que declara los derechos, las libertades de los súbditos y que establece la sucesión de la corona. Aquí se estratifican los principios que han sido desconocidos por Jaime II y se clarifica los límites en las atribuciones de la corona. En lo que refiere a la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, debemos recordar, proclamada en 1789, París, Francia, contiene los principios fundamentales que se resguardan, tenemos como instrumento fundamental de protección a los derechos humanos, en los cuales se establecen las libertades y los derechos que tenemos como seres humanos, en los cuales tenemos la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad como un derecho natural del hombre, la igualdad de la ley. La ley ya viene a ser la expresión de la voluntad general y no solamente de una persona que manejaba el poder. Asimismo, también se establece, se garantiza la libre locomoción, el derecho que tenemos nosotros a poder transitar libremente y no podemos ser vulnerados en este derecho ni ser perseguidos ni detenidos sin que exista una orden judicial correspondiente. Asimismo, también la presunción de inocencia y también, entre otros, establece el libre acceso al ejercicio de los cargos públicos. El derecho que todos tenemos, el derecho económico, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad de conciencia, la libertad de religión que se puede expresar por cualquier medio y la responsabilidad que también tienen todos los funcionarios públicos para poder ejercer dentro con la responsabilidad que establece dentro de esta función pública. En lo que refiere al poder constituyente, la voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la decisión de un conjunto sobre el modo y la forma de la existencia política en lo que refería a Carl Smith. En lo que refiere a la constitución política del Estado como norma suprema del ordenamiento jurídico donde se establece los derechos, las garantías, los deberes, asimismo la organización y estructura de los órganos del poder. En la constitución, como establece Cabanelas, un conjunto de reglas fundamentales que organiza la sociedad política estableciendo la autoridad asimismo garantizando la libertad toda vez que ella misma se establece los derechos fundamentales, se establece las garantías constitucionales las cuales deben ser respetadas tanto por gobernantes y gobernados. El objetivo de la constitución sabemos que es colocar un equilibrio, evitar el abuso del poder toda vez que debe existir también una división, una separación en la parte orgánica de la constitución política del Estado se establece, ¿no? Los diferentes órganos en los cuales cada uno es independiente tiene sus atribuciones específicas, no puede tener ninguna injerencia con otro órgano para garantizar, ¿no? El equilibrio y evitar el abuso del poder. En este sentido es el objetivo de la constitución es un medio, ¿no? Para conseguir el equilibrio entre gobernantes y gobernantes para tener el límite para evitar el abuso del poder fijar los límites. Recordando en lo que mencionábamos en las anteriores clases en la supremacía de la constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico todas las leyes se sujetan al cumplimiento y al respeto y resguardo de la norma suprema en nuestra constitución política del Estado. Toda, por lo tanto, la constitución política es una cosa de supremacía frente a otra cualquier disposición normativa. El respeto y el desresguardo toda vez que es nuestra norma fundamental del Estado. Según la jerarquía que está establecida en nuestra constitución sabemos que recordamos previamente, ¿no? La constitución política del Estado, los tratados internacionales, posteriormente las leyes nacionales, estatutos autonómicos, cartas orgánicas y la y el resto, ¿no? De la legislación municipal, departamental, indígena, originaria, posteriormente los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas por los órganos ejecutivos correspondientes. En lo que refiere al Estado de Derecho debemos recordar que todo Estado tiene la norma, la ley específica para la cual va a regular las relaciones. En este sentido, toda organización política de la sociedad que reposa sobre las normas fundamentales cuyo imperio se impone y se sobrepone a toda voluntad arbitraria y personal que mencionamos la cita de Sánchez Diamante. Entre las características que tenemos del Estado de Derecho estamos bajo una normativa, estamos bajo el imperio de la ley como expresión voluntad. Existe la división, la separación, la independencia de los órganos correspondientes para poder evitar el abuso de poder. Cada uno de estos órganos es independiente. Asimismo, se respeta, no puede existir injerencia de ningún órgano hacia otro órgano, se equilibra el poder. Entre otras características podemos mencionar en lo que refiere al Estado de Derecho la legalidad en la administración porque todo está regido precautelado por la ley y el control judicial y el respeto y el resguardo de los derechos que tenemos y asimismo de lo que implican las libertades. muchas gracias por su atención gracias gracias Gracias. 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 Gracias.